Hey guys, aquí Esquinas y están Rainbow Storm A estas alturas seguramente todos ustedes ya saben de que hay este video Pues porque en el título lo dice Pero bien, Desobediencia es una película que se estrenó en el año 2017 No aquí en México, sino en Reino Unido Se trajo hacia América en Abril, que se estrenó en Estados Unidos Y finalmente se estrenó aquí en México, el Día del Orgullo O sea, el 28 de junio del 2018 Esta película pues está dando mucho de que hablar por la onda LGBT y la religión En específico de la comunidad pues sobre el lesbianismo Y cómo integran o cómo comparten pues el tema religioso, muy religioso con el lesbianismo Desobediencia fue escrita y fue dirigida por un cineasta latino de Chile Llamado Sebastián Lelio Que bueno, pues fue quien se encargó de hacer esta obra maestra Pero bien, ¿de qué va esta película? Antes de hacerles cualquier tipo de spoiler Quiero explicarles más o menos por qué es la cuestión que estoy mencionando esta película en el canal Si ustedes ya habían visto como algo sobre ella En la película encontrarán algo así como un amor prohibido entre dos chicas Y por qué es prohibido, bueno pues como se los dije al principio Hay una barrera muy fuerte que es la religión Que obviamente pues para los ojos de las personas religiosas Todo lo que tenga que ver con lo LGBT pues está totalmente prohibido Las actrices que hacen posible esta hermosísima pareja son Rachel Byte Que si no lo ubican es quien protagonizó a la momia Y aquí aparece con el nombre de Ronnie Y por el otro lado tenemos a Rachel McAdams Que bueno, seguramente lo ubican por el diario de una pasión Y aquí en esta película lleva el nombre de Est Así que ustedes ya podrán idealizar cómo se ve esta hermosa pareja La película está grabada en Londres y comienza con la llegada de Ronnie a Londres Desde Nueva York Y bueno, llega porque se enteró que su padre Que era un rabino judío, acaba de fallecer Así que pues llega a integrarse Lo que para nosotros sería como un velorio Pero no sé si para la comunidad judía sea lo mismo Al llegar nos damos cuenta que todas las personas que están ahí Están como muy entregados y muy espantados Y muy confundidos por qué tiene que estar ella en ese lugar La ven todos como un bicho raro Y pues hasta ese punto no sabemos bien cuál es la historia detrás de todo eso Con el avanzar de la película nos podemos dar cuenta Que es mal vista porque decidió dejar la religión a un lado Y seguir sus sueños Seguir su sueño de ser fotógrafa De vivir sola De no casarse Y de no querer tener hijos Y de irse a vivir a otro país Que no comparte la misma ideología en el que estaba Al llegar el único que le tiende como la mano Es uno de sus mejores amigos de la infancia Llamada Dobby Que bueno pues Como que sí la trata bien Pero no Como que sí y no El chiste es de que él es como su único aliado Y después pues te enteras que este chico Dobby Se casó con una de las mejores amigas de ambos Que es Esti Y pues Ronit se queda muy sorprendida Porque pues eran sus mejores amigos Y no le invitaron a la boda Y pues hasta ahí como que dices Bueno pues que mala onda Pero sabes que en Ronit hay como algo Pues extraño ¿no? Como que hay una molestia todavía además Y pues al primer contacto entre Ronit y Esti Pues sabemos que Hay una historia que todavía no nos cuenta Por completo Y bueno a partir de aquí Empieza el spoiler Que bueno si vieron el trailer No será tan spoiler Pero pues quizás se me salga una que otra cosa Que ya no aparecía en el trailer Y que les puedo quemar Pero si no la han visto pues pueden dejarlo aquí Darle like Ir a buscar la película Y después regresar a ver el final de este video Con el transcurso de la película Vemos que Ronit y Esti Tuvieron como una relación previa Cuando eran más jóvenes Pero pues que esa relación Las afectó de diferente forma A cada una de ellas En el caso específico de Ronit Como lo dije Ella decidió mudarse Irse a otro país Irse a otro continente Y dejar la religión a un lado O sea a pesar de que era hija de un rabino Que era el más querido por todos los judíos Ahí en Londres Pues simplemente Dijo Que esta no es mi vida Yo no quiero esto Y decidió irse Decidió ser libre Estando En Nueva York Se aceptó a sí misma Y pues disfrutó Prácticamente de su vida Y de lo que quería ser Como se los dije Quería ser fotógrafa Era una excelente fotógrafa Y por el otro lado El lado contrario El lado en donde está Esti Ella simplemente Pues decide como En vez de salir Decide meterse Lo más profundo que puede Dentro de la religión Y acatar como Todas las normas O las reglas Que impone Tanto la sociedad Como la religión En este caso La judía Y bueno Dobby El amigo De estas dos chicas Pues se ofrece Muy amablemente Pues a casarse Con Esti Para que Pues le quitara O le curaran la homosexualidad En este caso Esto es algo que no está Muy alejado de la realidad Independientemente Si eres judío O católico Al final las dos Tienen que darse cuenta De qué es lo que están perdiendo Y qué es lo que pueden ganar Si se ponen de acuerdo Si Ronit decide regresar A Nueva York Y Esti la deja ir O si Ronit se queda Qué es lo que tienen que hacer Pues bueno Eso ya lo van a descubrir Cuando vean la película Pero dejando de lado Un poquito Como la temática LGBT Debo decirles Que este no es El punto principal De la película Aunque está muy chido Que se haya integrado Pues el tema LGBT Aquí No es el punto O al menos Así yo lo percibí No es el punto principal De la película Sino más bien Es como Una bola inmensa De ideas Que pues Como ya lo dije No están alejadas Para nada de la realidad Una de las frases Con las que comienza Esta película Es cuando el rabino El papá de Ronit Dice que los seres humanos Estamos entre los ángeles Y la bestia Y Aterrizando lo que quieren Entre Dios Y el diablo O entre el bien Y el mal Siempre estamos como Entre dos sopas Nunca hay términos medios Para nada Y siempre tiene que haber Algo bueno Y algo malo No pueden ser Las dos cosas malas O las dos cosas buenas En cuanto al tema De religión Que creo yo Que es el punto central De esta película Es que nos hace ver Como tenemos tantas barreras En cuanto a la religión O sea Todas las cosas Que la religión Nos prohíbe Tantas cosas Que la religión Misma Nos hace odiar Cuando se expone Que cualquier tipo De religión Lo que busca Es la paz Y la unión Entre todas las personas Y algo que considero Más punto central Que cualquier otra cosa Es el hecho Que como a través De la religión Frenamos nuestros sueños Nuestros anhelos Nuestros gustos Como frenamos La pasión Que inyectamos A nuestros proyectos Voy con esto Porque tenemos La historia De Ronit Que es quien decide Pues hacer una vida Distinta A lo que La religión Le ha impuesto Y pues simplemente Es señalada ¿No? Es pues estás mal No puedes No puedes ser mujer Y no querer tener hijos No puedes ser mujer Y no querer casarte Obviamente Ser una mujer Y ser una mujer Exitosa Pues también es como Mal vista O sea no tanto Porque sea exitosa Sino porque Estás siendo exitosa Con cosas Que la religión No permite ¿No? Ella es fotógrafa Y pues vemos Al principio Que empiezas a hacer Fotos de tatuajes Y cosas así Entonces pues es como Algo súper peligroso Y estás dañando Tu cuerpo Y tu piel Y tu ser Y tu espíritu Y pues obviamente Por esa situación Ella está Haciéndose señalada Pero ella está Haciendo lo que le gusta Lo que le apasiona Y por el otro lado Tenemos a Esti Que aunque Está haciendo las cosas Que la sociedad Más bien Que la religión La impuso Pues de todas formas Va a ser señalada Porque Pues es una chica Que no es común Que no es una Persona igual que las demás No es una chica heterosexual Es lesbiana Y pues al final de cuentas También está señalada Por otro lado El factor Que cuando una mujer Se casa Tenga que llevar El apellido Del esposo Creo que no es algo Que me guste Que me agrada Algo que decían En la película Es que una mujer Deja de existir Cuando cambia su apellido Cuando eres chica Eres la hija De Después eres la novia De Después eres la esposa De Y finalmente eres la mamá De Nunca eres como Tú La señora Tal Siempre eres como Parte de Otra persona Y nunca llegas a ser Como tú mismo Pues como por esta situación No sé si Solamente religiosa Pero sí muy social Cultural Que bueno Lo digo No me agrada El hecho de que Tengas que cambiar Tu apellido Una vez que te casas Pero este bueno Es un punto que tocan En la película Y que me parece Muy muy acertado Pasando a temas Técnicos Debo decirles Que las tomas Son maravillosas Que la fotografía Fue excelente Las locaciones Me gustaban muchísimo La temporada En la que se grabó Esta película Me pareció Como súper padre O sea sé que Londres Todo el tiempo hace frío Pero hay momentos En los que Puede no hacer Tanto frío Y bueno Creo que Toda la película Se grabó En la temporada Con mayor frío Y me gustó Muchísimo eso También vamos a encontrar Algunas series Muy sensuales No quiero decir Pornográficas Ni 3x Porque no La verdad es que Estaban muy bien cuidadas Se veía como Esa química Esa conexión Entre las dos actrices Fue un gran trabajo De equipo Comparado con otras películas En las que he visto Parejas lésbicas En las que Las protagonistas Pues no son Lesbianas En esta Creo que compaginaron Perfectamente Y pues sí Me hicieron creérmela Que eran una pareja De lesbianas Así que Bien por eso En general Les recomiendo Al 100 esta película Si pueden conseguirla La van a disfrutar mucho Pueden verla Con sus amigos Con su mamá Con su pareja Con sus primos Con quien quiera Creo que está catalogada Para mayores de 16 años 16 años Y bueno Pues Espero que la disfruten mucho Como dato final Y que me intrigó mucho Al ver la película Ustedes notarán Que las mujeres judías Tenían que usar peluca Y yo me quedé como de Eso realmente pasa En la realidad Y me puse a investigar Y sí Si pasa Según esto Las mujeres Casadas Judías Tienen que usar peluca Esto es como Si trajeran un letrero Que diga De Hey Puedes verme Pero no estoy disponible Ni siquiera mi cabello Que es lo más visible De mi persona Y me sacó mucho de onda Sé que Es cuestión religiosa Pero está como muy Muy creepy Este asunto Pero bueno Pues los dejo nada más Con ese dato Y pues Si ya vieron la película Si la ven después De este video Dejen acá abajo En los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿La recomendarían? ¿Cuándo la vieron? ¿Con quién la vieron? No sé Cuéntenme cómo fue Esta travesía Con esta película Y antes de despedirme Quiero darles un aviso Muy muy importante Y es que dentro de poco El hermosísimo Y bello Boyo Squad Conformado por todas Estas hermosas chicas Isa RC Descarados No Soy Guga Paid of Ace Mates Up Y Esquinas O sea Si yo Vamos a estar muy muy Cerquita de todos ustedes Así que Vayan a seguirlos En la descripción Les dejaré Los links De sus diferentes Redes sociales Y si ya nos conocían Nos ayudarán mucho Compartiendo Pues todo nuestro contenido A través del hashtag Boyo Squad Para que a más personas Les llegue nuestro contenido De esta hermosísima familia Así que bueno Sin más Por este video Yo me despido Yo soy Esquinas Mis redes sociales Van a estar apareciendo Por aquí Por si quieren seguirme a mí O seguir a Rainbow Zone Pues desde aquí Lo pueden hacer Y yo los estaré viendo En el próximo video Cuídense Y bye bye